su comprensión, ya que al término de este mensaje no habrá preguntas ni respuestas. Posterior al mensaje del doctor José Antonio Mitcuribreña, tomará la palabra el presidente del CEN del PRI, el señor René Juárez Cisneros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy toca a la ciudadanía tomar las decisiones y ya lo han hecho. Gracias a todos los mexicanos que participaron en esta jornada electoral. Este ha sido sin duda el mayor reto de mi vida, uno en el que puse todo mi empeño, convicciones, valores, capacidades y corazón. Siempre he defendido la ley y las instituciones. Creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral. Estaremos siguiendo muy de cerca las elecciones para diputados, senadores, presidentes municipales, diputados locales y gobernadores. Pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la Presidencia de la República. En este momento habrá de reconocer que de acuerdo a las tendencias fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo y por el bien de México les deseo el mayor de los éxitos. México es uno. Todos compartimos la misma historia, el mismo orgullo por nuestras raíces y por lo que hemos avanzado. Hacia adelante, sin duda, tendremos grandes retos, pero también grandes oportunidades y habremos de capitalizarlas trabajando en unidad por el México que todos merecemos. Se va a entregar un país con una economía fuerte y sana que lleva 34 trimestres de crecimiento positivo, que ha movilizado y ha traído inversión como nunca antes, que se ha modernizado para dar pie a la más alta generación de empleos en la historia, con finanzas públicas sanas y que le ha apostado a la educación y le ha ganado terreno a la pobreza extrema. Agradezco al presidente Enrique Peña Nieto. La oportunidad de haber sido parte de esta transformación. Tenemos que trabajar por un México sin impunidad, con justicia y seguridad en cada rincón del país. Por un México con salud para todos, en donde ninguna niña o niño nazca en pobreza extrema, en el que nuestros hijos cuenten con la mejor educación y los maestros con mejores condiciones para darles los mayores instrumentos para ser exitosos. Un México que brinde oportunidades a nuestros jóvenes y abre espacios a nuestras mujeres, que preserve la dignidad y el liderazgo que ocupamos en el ámbito internacional. Agradezco la confianza de millones de mexicanos que votaron por nosotros, que votaron por un México donde impere el Estado de Derecho y donde todos cuenten con las herramientas necesarias para cumplir sus metas y sueños. Agradezco a las mujeres y hombres que me acompañaron y me apoyaron en esta contienda electoral. Al equipo de campaña, a mi amigo Aurelio Nuño, gracias por tu incansable trabajo. Gracias por tu incansable trabajo y por dirigir a un gran equipo. Agradezco mucho a René Juárez, agradezco mucho al Partido Revolucionario Institucional la oportunidad de participar en la contienda como ciudadano. Le agradezco en particular a René Juárez que tomó las riendas del partido. En un momento muy complicado me tocó hablar por un partido que ha respaldado la educación pública de calidad, la autonomía y la excelencia de la educación superior, crear instituciones de seguridad social y programas sociales, así como una serie de transformaciones que nos permiten ser un país respetado, una economía abierta, competitiva y una democracia plural. Agradezco a Nueva Alianza y a Luis Castro por aportar su visión liberal y la defensa de una educación de excelencia para nuestros hijos, por encabezar las demandas y reivindicaciones de una nueva agenda ciudadana en la que todos los mexicanos ejerzan plenamente sus derechos. Agradezco al Partido Verde y a Carlos Puente el compromiso que le imprimieron a esta coalición con nuestro ambiente entero para asegurar que nuestro desarrollo sea sostenible, equitativo y justo. Y por supuesto, agradezco… ¡Juana! 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 Le agradezco mucho a Juana, a mis hijos Dionisio, José Ángel, Magdalena, a mi papá Dionisio, a mi mamá, por toda su solidaridad, su compañía, su apoyo, su aprecio. Y le agradezco a todos aquellos que en este esfuerzo estuvieron pendientes, cercanos, en oración, en entrega, con fe y con esperanza. Mañana debemos seguir en la construcción de un país para todos, porque aunque tengamos visiones diferentes, todos buscamos un mejor país. México es y debe ser un país unido. Le deseo mucho éxito al nuevo gobierno, por el bien de nuestro país que merece que se gobierne con responsabilidad. Yo tomaré unos días para reflexionar y valorar mi futuro, pero tengan la certeza que seguiré trabajando por un México mejor. Gracias. 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 Muy buenas noches, señoras y señores. Quiero hacer un amplio reconocimiento a las y los mexicanos que hoy acudieron a las urnas a expresar su voluntad. Gracias. Agradezco el esfuerzo y la entrega de millones de militantes y simpatizantes de nuestro partido y de nuestros aliados en esta justa electoral. También aprovecho este espacio para agradecer y reconocer el trabajo del Instituto Nacional Electoral y de los cientos de miles de ciudadanos que se desempeñaron como funcionarios de casilla y vigilaron que estos comicios se llevaran a cabo en un ambiente de estabilidad y civilidad. Agradezco a todos los mexicanos que votaron por el proyecto que encabezó nuestro candidato Pepe Mig. Nuestro candidato a presidente de la República tiene nuestro más amplio reconocimiento y solidaridad por el trabajo intenso y extenso que desplegó en esta campaña en condiciones de enorme adversidad. También reconocemos la tarea transformadora y trascendental de nuestro compañero de partido, Enrique Peña Nieto. Ha sentado los cimientos de un futuro mejor para nuestra patria. Sabemos que las tendencias que señalan las encuestas de salida favorecen al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Aquí le deseamos el mayor de los éxitos en su tarea a favor de México y de los mexicanos. México es mucho más que un proceso electoral. México nos necesita a todos unidos para avanzar. Nuestro partido seguirá siendo siempre un factor de unidad y estabilidad y nunca de instrumento de división o de discordia. Nadie tiene derecho a dividir y enfrentar a las y los mexicanos. En la democracia se gana y se pierde. Hoy México votó, hoy México decidió. En un acto de responsabilidad y congruencia democrática, hoy aquí nuestro candidato Pepe Meade, en un acto de enorme congruencia y profundo amor por la patria, con altura de miras y anteponiendo siempre el interés de la nación, ha sabido estar a la altura de este reto democrático. Tiene usted, señor candidato, amigo Pepe Meade, nuestro más amplio reconocimiento. México está primero. México siempre debe ser primero. Pepe, 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 Pepe. El resto de los cargos que hoy están en juego, esperaremos a que concluya el cómputo electoral. y las autoridades responsables informen los resultados correspondientes. A todas y todos nuestros candidatos a diferentes cargos, les agradezco su enorme esfuerzo, su entrega y su lealtad a nuestra organización partidaria. En los próximos días convocaré a una profunda reflexión en nuestro partido, donde en un ejercicio de autocrítica madura y responsable analicemos las razones por las que hoy no merecemos el respaldo ciudadano. Hago un llamado sin excepción a militantes y simpatizantes a mantenernos unidos. México y nuestro partido nos necesita a todos, a todos juntos y unidos. De acuerdo a la información de que disponemos, de las encuestas de salida, información fehaciente, podemos afirmar que en los nueve espacios donde estuvieron en juego gubernaturas en nuestro país, en el caso de Yucatán, la información nos dice que tenemos una tendencia muy clara y reversible de un poco más de cinco puntos porcentuales. Hemos ganado Yucatán y con ese sentido de responsabilidad también aceptamos que la información que ha venido llegando en el resto de las otras ocho entidades federativas, incluyendo por supuesto la Ciudad de México, las tendencias no nos son favorables. Señor candidato, con un gran honor, con una gran dignidad, quiero expresarle que las y los priistas nos sentimos profundamente orgullosos de usted. Es usted un gran mexicano, un mexicano que ha estado a la altura de este desafío. México es primero, la patria es primero. Usted, con este valor, con este honor, ha sabido reconocer el resultado que las y los ciudadanos expresaron en las urnas. Que sea por México, que sea para México. Muchas gracias, señoras y señores. ¡Bravo! ¡Pepep! ¡Pep! ¡Pepep! 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 Gracias. Gracias.